Música Ya al tiempo ya nos dieron la buena noticia, que nosotros habíamos salido beneficiados. Fue un orgullo para nosotros cuando nos dijeron que habíamos salido beneficiados para regresar a la tierra a trabajar. La política de restitución de tierra pues hizo que yo tenga esta hectárea de pimienta. O sea, mi mamá me mandaba, yo cuando era de 7 años me mandaba a comprar una papeletica, era una papeletica pequeña. Le decía, vaya a mi esposa comprar una papeleta de pimienta para sazonar la carne. Pero yo no me imaginaba que con el tiempo yo iba a llegar a ser pimentera. Llegando a certificarnos, yo sería la mujer más feliz de este municipio porque pues ahí ya vamos a estar mejor, porque ya vamos a vender a buen precio la pimienta, ya vamos a fortalecernos mejor. Y la idea nuestra es trabajar por el bienestar de los productores de la línea de pimienta. La asociación está conformada por indígenas, por afros, por colonos y por restitución de tierras. Y ahorita con el convenio que hay de la FAO, de la embajada y del URT, pues se está cumpliendo ese proceso para comercializar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!